Estoy enamorado de mi Apache favorita Con su ritmo, reggae y su flow y pop Su dulce melodía me hace bailar y vibrar No importa el idioma, su música lo puede todo Las palabras fluyen en español Con rimas que me llegan al corazón Me transporta a lugares distantes Donde el amor y la paz son abundantes Baila, baila el ritmo de mi Apache favorita Siente la música, siente la alegría infinita En cada nota encuentro mi país Mi Apache favorita, mi amor preciso Mi Apache favorita, mi amor preciso Baila, baila el ritmo de mi Apache favorita Siente la música, siente la alegría infinita En cada nota encuentro mi país Mi Apache favorita, mi amor preciso Visto Oh Oh Gracias por ver el video.